Cómo se le dice a un corazón que no abre la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón y es como apagar de un solo golpe las estrellas Ese que te viene a morir y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que sostiene pero de qué me sirve para una mujer ajena Ay quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor es prohibido y te ames eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento Ay quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele el alma en quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobardí Me vuelvo un cobardí Tú pones mi mundo a vivir, camino por las calles hablo solo todo el día Jesús, el espada y la pared, ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Ay quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor es prohibido y el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento Ay quisiera besarte pero no me atrevo, que duele el alma en quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llegue el momento de hablarte Te vuelvo un cobardí Te vuelvo un cobardí Te vuelvo un cobardí Te vuelvo un cobardí Dale mambo Para mi mano yo eh Y ahora se pasaría no La guaguita Jeje Para huidos amigos Te vuelvo un cobardí Y yo eh Y yo eh Y yo eh Y yo eh Rumba Al quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido y pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Ay quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele ganarme tenerte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de hablarte Me vuelvo cobarde Me vuelvo cobarde Rumba Con cariño para cubos comprocios Y para la gente linda de Nuevo Rancho Dímelo Iri Dímelo Iri Ay quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele ganarme tenerte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de hablarte Me vuelvo cobarde Que duele ganarme tenerte en secreto Que duele ganarme tenerte en secreto